Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo CruterLive y bienvenido a este canal en serio Vamos a jugar lo más rápido posible y vamos a ir directamente a algunas misiones Espero que evites a los elementos negativos de por aquí Sí, por supuesto ¡Saludos! Elena Pierce tiene más trabajo para usted en New Haven Elena Pierce, ¡ah! Elena Pierce, yo digo, ¿quién diablos mencionó quién? Pero bueno, no importa, de hecho vamos muy rápido por algunas cositas El viejo de las armas, creo que ya no te da más ahorita Voy a checar No, ahora vamos a jugar en la mano así como un dictador Y aquí más misiones Personas desaparecidas no es aquí, ¿verdad? Sí, sí es aquí Vamos por lo de Earth O sea, vamos por la misión principal Y ya después vamos por personas desaparecidas Misiones así Pero realmente... Oye, sí es cierto, ¿qué niveles son? 25, 27 Fíjate, estoy bien descarado Digo así como que, ¿qué misión son? 24, 24 Si tuviera un vehículo yo creo que sí le iría rápido a hacer las personas desaparecidas Pero por alguna razón no lo dan Y me da mucha hueva a caminar todo eso Bueno, vamos con la misión principal De nuestro amigo Earl Porque pues sí, así es De Underpace De ahí era el lugar Bueno, al menos el lugar donde me trae transporta Esperemos que sea el lugar exacto Y que no me envíe a otro lugar que no sea Que me envíe a la parte principal Rush Common West Ahí estás ¿Oh? Oye, y la de Rush También es ahí Y lo del siguiente fragmento Lo de Earth necesita comida Entonces aquí Rush Common West No, la ruta del oeste Me suena a este nivel No doy, pero me suena No sé si ya entré aquí antes Les juro que Me parece tan familiar este nivel Te he tratado de recordar No es El de los vehículos Voy a lo que dice Signo de interrogación Pero es que trato de recordar ¿Qué lugar era este? Les juro que trato de recordar Siento que es la pista De De carreras Pero al mismo tiempo No doy Como que una parte de mi Dije Esta parte Ya la vinimos a hacer antes Y de ahí está Una tienda de armas Las armas de Jakobs Destacan por una sola cosa Potencia ¿Qué más se puede pedir? Equipadas ¿Cuál es lo que tengo? Suf ¿Te vas? Les juro Que si estoy con la idea De que Ya vine aquí antes Pero no doy Y es que si fuera La parte principal Tendría un círculo Aquí abajo Trato de recordar Y no doy Tal vez es nuevo Y Por eso te piden Que viajes aquí Porque es para nivel 26 Y yo precisamente Soy 27 Estoy arriba Por uno Si no Si te está llenando Una rastriza Pero bueno A ver Veamos Debe ser aquí Más abajo Señor John Se ha encontrado ¿Qué pedo? ¿Según debería ser aquí? Esto está tan fumado Ahí estás Es este ¿No? ¿No? Bueno No tengo la menor idea De que es Pero la ventaja Es que encontramos Para un vehículo Así que probablemente Después tenga que regresar Bueno En fin Vamos a hacer La de Jard necesita comida Y también Necesita Higiene No lo sé Aunque debería ver Si me queda Cerca El otro lugar Para desbloquear Puedes intentar Ir por aquí Ahí estás Es que me da Me da algo curiosidad Todo esto Y es que La forma en que Todo está De esta forma Me saca un poco Así como que Güey ¿Qué onda con este lugar? Siento que Lo conozco Pero al mismo tiempo No Ok Pasé Ah Mira Si es nuevo Por alguna razón No lo tengo Está descubierto La base Ok De aquí Nos podemos Todo derecho Creo que sí De por aquí Como de que No se podía Ah Entonces ¿Qué pedo? Vamos por partes Lo jodas ¿Qué es esto para bajar el puente? Lo lamento Pero Por su propia seguridad La zona que hay Más allá de este puente Ha sido designada Zona de peligro Clase A Mis sensores Me indican Que no puede pasar Quizá Le gustaría Oír mi recuento De las rocas Del lugar Las encuentro Fascinantes Hasta la próxima Ah Ah Bueno Por alguna razón Si lo está Pero bueno Vamos Ah Tendríamos que darle Y revisarnos Todo Si Ah De todos modos Es aquí arriba Ah bueno Vamos Si es que todo Es de lugares Nuevos Para mí también Así que Ahora sé Que lugares Estamos O que lugares Nos faltan Es un muy grande Borderlands ¿Eh? No sé Lo que ya me imaginé Entonces Es un juego Que vale la pena Hasta disfrutar Y probar Y no sé Pasar todo el tiempo Libre que tienes Echados Desmadres De juego Según esto Podría irme derecho Y después Podría ir a norte Es como Buscar un GPS Sí Ah bueno Ormigas Malditas Ormigas Según esto Ok ya Estamos a punto De llegar Mil de vida No Se aumenta un poco Cuando subes de nivel Pero es muy poco Ok Tendido Vamos No te cortes Codifica tu vehículo Pues ya Vámonos Es seguro Que aquí abajo Varemos a encontrar Diferente tipo De enemigos Y pues bueno Así es el juego Aquí hay otro O sea que probablemente Sea este lugar Para Pasarla mientras Comprar un escudo Cuando diga 400 y pelos Que otro lado Puedo pasar ¿Por qué? No me deja pasar Ah Por eso Porque es ahí Tienes que afuera Si o si Pasar por ese camino A dos Entonces ¿Estaré lleno De enemigos? No me dice Nada Nada Me voy a hacer Invisible Nadie me dijo Que estaba rodeado De estas cosas Necesito estar Relativamente cerca Para poder Dispararles Mierda Para que me restaure Toda la vida Y el escudo que pueda Voy a tratar Voy a tratar Destruirlo Voy a tratar Destruirlo Ahí está Uno Falta Quien sabe Cuantos No jodas No jodas No jodas No bajas De ahí Está chido Me ven Y no bajan Ahí está Tienes un ventaja Es que no pueden Bajar ¿Dónde estarán? No bajan Si le dio Mira Si le dio Si le dio Mira Si le dio Mira ¿Cómo jodas? Esto se me da Real Ahí está Justo antes De que venga Por mí Ahí está Vámonos Qué extraño lugar fue este Vámonos Tenemos un escudo piro Hay que darse ese amigo Otro No baches su escopita Cuánto baja esta madre Dónde está el enemigo No baches bajado un chingo Oh, el pobrecito no puede No manches, pero me bajó un chingo De un golpe Eso me sacó de onda Se ve tan chido Para poder explotar Me da aquí No manches, yo pensé que Es que esa escopeta que él tenía estaba muy fuerte Me pregunto si me la... 12 por 89 No jodas, creo que es más fuerte que la que yo tengo No manches por un chingo Ah, huevo, ya tengo nueva escopeta Y de dos tiros O sea, tenía dos igual, pero... Ok, dispara solo uno Lo cual la escopeta no es tan fuerte cuando tú la haces con otra Yo noto que también tiene escopeta Y aparte de por la probabilidad pequeña de que cause eléctrico Entonces por mí está bastante bien El rifle de francotirador De esta novia ocupado Quise desocupar esta Siempre tengo la esperanza de encontrarme otro robot Pero pues creo que ya no Oye, pero es un chingo Un chingo el de que tenía de ataque Entonces por mí está bien Ya vamos a la parte principal del juego Ahí estás De hecho yo tardo mucho en llegar al punto, eh En Borderlands Un poco por hacer las misiones Un poco por subir de nivel Entonces siempre hay algo Que hace que yo me tarde mucho en llegar al punto en Borderlands Ahí estás Me dieron puras cosas vendibles Ahorita de preferencia procurar que no me maten de una manera muy tonta Porque luego me da riesgo De más de lo que debería Siempre que usé en lanzagrandas Qué bueno que lo puedo ya equipar Y aquí me imagino que no hay nadie No, son las simples cajas Por si las quiero visitar Dinero, vamos No hay robot No hay nada importante Según yo Aquí la máquina por si quiero entrar Vamos Ah, croncaño Croncaño Suena tan raro Uy, se desconectó el mando Ok Para la misión principal tengo que ir de este lado Para Heart necesito comida Necesito ir de este lado Así que en el siguiente gameplay vamos a ir por los dos lados Primero por la comida Y después por la parte de la historia principal Nos vemos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada